Yo me pregunto, ¿dónde está Ciro? Ciro ya no está en la montaña. Caso contrario hubieran encontrado una zapatilla, un polo, alguna cosa, algún indicio. Y no hay indicio. Llega el agua. Con tu huevo de manantia. Yalina, ir a cortar tú. Allí ambos habrían discutido y Rosario se habría quejado a la comisaría de Madrigal. Ciro habría sido detenido al protestar. Lo golpearon y muerto lo habrían enterrado clandestinamente. ¿Qué es lo que tú crees que pasó con Ciro? Yo creo que Ciro se fugó. Hace una semana, cuando decidió pisar por primera vez un set de televisión para contar su verdad, Rosario Ponce López contuvo su respuesta. ¿Pero qué crees tú? ¿Que él está vivo? ¿Que está sobreviviendo en algún lugar? La verdad, no lo sé. A continuación, el dominical de Panamericana difunde en exclusiva lo que la estudiante de la agraria no dijo sobre la desaparición de Ciro Castillo Rojo García Caballero. Y me he dado cuenta de que, de que en verdad pudo haberse fugado, de que pudo haber caminado y pudo haber encontrado un modo de salir de ahí y que esté con miedo por todo lo que ha pasado. Tendría que ser suficientemente hombre para salir y decir, yo estoy acá, papá. Esta semana fue devuelta sobre la mesa una hipótesis que ya había sido investigada por la policía. Una supuesta pelea entre los jóvenes universitarios, pobladores que recuerdan haberlos visto en Madrigal y una presunta denuncia policial en la comisaría de ese distrito. Dos policías que no eran de la zona habían estado siguiendo a Ciro y Rosario cuando ellos empezaron a subir al Colca. Esta nueva revelación, que involucra a dos custodios, justo antes de que Ciro desapareciera, la dio a conocer en exclusiva el comunero Moisés Condori Cama, testigo clave de la investigación que increíblemente ha sido ignorado por la fiscalía encargada del caso. Después de cuatro meses salir a decir eso, que los pobladores se acuerden justo después de cuatro meses de que pasó pelea. Nunca hice una denuncia porque no pasó nada, no sucedió nada de eso. Al contrario, nosotros fuimos a preguntar cómo llegar, cuál era el camino a llegar hacia Tapay y hacia la fortaleza de Chimpa y fueron muy amables con nosotros. En respuesta, Rosario Ponce revela detalles que hacen presumir que Ciro Castillo Rojo, el joven con quien mantenía una relación de apenas tres meses, la habría, según dice, abandonado en la bombolla para sencillamente borrarse del mapa. Una hipótesis absolutamente escalofriante es que acaso un hijo podría ser capaz de permitir el sufrimiento de su madre. Además, otro importante detalle, los últimos días de agosto, la cuenta de Facebook de Ciro Castillo Rojo habría presentado modificaciones de actividad reciente. ¿Quién la está usando si Ciro está desaparecido? Estaba muy delicada de salud y con esto no pretendo hacer la víctima como quiere demostrar el padre de Ciro. Y él sabe porque él tiene el expediente, él tiene más de los dos mil folios y sabe el estado de salud en el que yo me encontraba en la montaña y del cual yo fui rescatada. Yo estaba mal. Él me dijo que se iba a ver las luces de Tapay y yo confié en su palabra. Cabe recalcar que solamente llevábamos tres meses enamorados.